Endry Martínez, Endry Martínez, el Capitán. Ya lo sabe, a través de la calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, la ruta de la calle con el Capitán. La calle es 96.3 del grupo de medios Telemicro. El Capitán RD, sígueme en redes, arroba el Capitán RD de Bonche Springfax. Durante 17 años en Playa Cabarete, este año se trasladó, gracias a todas las autoridades, al anfiteatro de Puerto Plata. El sábado, el sábado santo, wow. Señores, una constelación de estrellas. Estuvimos allá muchas estrellas. Y de verdad agradecido con el staff del grupo de Bonche, Edwin Santos, también Onir Rodríguez, una amistad y también una sociedad que nos une durante 17 años. Jota también, mi animador estrella, de verdad una estrella. Bueno, por parte, desde las 5 de la tarde abierta hacia las puertas, un retraso. Ustedes saben que el día anterior un aguacero se tuvo que montar pantalla. Sandino, Sandino, duro en el sonido. Mi sonidista, duro. Entonces, se montó otra vez un retraso de una... No, el evento estaba pautado para las 6 y 15. Inició a las 6 y 30. DJs, ahí estuvo Moronta. Ahí estuvo DJ Edwin. Ahí estuvo D-Way. Ahí estuvo, señores, DJ Joel Vásquez. Saludos y mis respetos para DJ Joel Vásquez. Es duro de la cuadra de DJ Scoff. Que estuvo allá de Scoff. Tranquilo. No te pongas celoso porque el chamaco la tiene. El chamaco la tiene, DJ Joel Vásquez. Un súper espectáculo. No acordaba de Joel Vásquez. Y desde que me vio Capitán, que es lo que... Wow, brother. Duro. Va subiendo como es boom. Escuchen ese nombre. Graban ese nombre. DJ Joel Vásquez. Ahí estuvo DJ Scoff. Muy duro Scoff, como siempre. Y, por supuesto, las estrellas de la música urbana. Musicólogos del libro. Estuvo por allá Vaqueró con un tremendo show. Y también estuvo por allá nada más y nada menos que Crispy y El Bombazo. Porque Grupo de Bonche no solamente es urbano. También por allá han pasado un sinnúmero de estrellas. Este año con un típico. Han pasado Bachatero, Salsero, Merengueros. En fin, un amplio menú. También muchos artistas locales de aquí estuvieron. Estuvo por aquí varios artistas locales. Perdón. Estuvieron... Déjenme ver porque no se me puede pasar el nombre. Sí. Y Eiberas, también artista local. Y anteriormente se le ha brindado la oportunidad a DJs locales y también a artistas locales en 17 años. Sí, de verdad, Grupo de Bonche. ¿Qué sucede allá? Allá estuvimos compartiendo tarima, claro, con Juan Esteban, señores. Qué ser humano, qué profesional. De verdad. Donde un profesional de ese nivel te da tu valor y te dice, no, usted es de la casa. Usted es duro. Estoy aprendiendo una cuanta cosa de ti. Aquí, bien. Y como yo también aprendí de muchas cosas. De verdad, como ser humano, increíble. Y como profesional, que coaching, gente que vienen de allá con la pámpara y se dejan guiar y se dejan llevar. No se cree en la super... Es una superestrella. Es completo. El arte de esa persona, Juan Esteban, es increíble. Baila tremendo, oye, tremendo profesional. En el micrófono, tremendo profesional. Y en el lado humano, escuchándolo hablar, es increíble. Cosa de la vida. Así que uno a veces como que, yo no. Pero gente dice, pero no, que Juan, muy duro. Puso a vibrar, a bailar a nosotros y a todos. Y por otro lado, así que saludos y respetos para Juan Esteban. Señores, Juanes, que de verdad, tremendo. Y también con todo el personal que estuvo allá. Sí, todo el personal que estuvo allá, acompañándolo. Muy chévere todo por allá. Sí, una camisita flow, me gustó. Mira, esa camisa se parece a ti, Juanes. Sí, tiene como 1.500 camisas. No voy a comenzar a dar camisas. Pero bien, gracias por el aufe y a Luisa también, a esa gente. A asesores, bien. Entonces, ya con la otra parte. Mi animador estrella, Jota. Wow, tremendo como siempre. Outfit durísimo, siempre una estrella. La química que hacemos allá es increíble. Como cada año, tenemos más de todos los años que tenemos. Más de una década. Y la rompemos siempre. Estoy hablando de The Bunche, The Spring Facts. Que quise guardar energías para hoy. Y de la otra parte, la fémina, señores. Wow. La rubia del toque de queda. Rosa. Rosa. La rubia del toque de queda. Rosa Marte. Wow, qué tremenda persona. Ella dice que no tiene mucha experiencia en tarima. Pero, después de aquí, te van a llover muchas tarimas. Estuvo en The Bunche, Spring Facts, 1024. Saludos a la gente de Breakout. Y Rosa, que fue viral, un día antes en las terrenas, con ese baile. Ustedes saben, cuatro. Rosa cuatro. Hace que sea el Twitter. Rosa cuatro Marte. No, no ese. Ah, no. Lo estaba confundiendo. Pero tremenda persona. Ustedes, esa gente tienen unos valores increíbles con su familia. Una cosa es el personaje en redes. Y otra cosa es cuando tú la tratas personal. Al menos el momento. Y es una estrella. Éxitos en tus próximos proyectos. Que me dices que iniciarás en el día de hoy. Ya en este lunes. Y Rosa tiene, ella tiene su conexión. Ella conecta, tiene, la gente la quiere. Tiene sus seguidores, bien full. Y es tremenda ser humano. Rosa Marte, que tiene 340 mil personas seguidas, seguidores en Instagram. Tremendo trabajo. De verdad. Allá en The Bunche Spring Facts. Y agradecer a la gente como Edwin Santos, Johnny Rodríguez, Alfa, Jennifer, Juan, a todos, Julio, a todos. No sé qué era Juan. No, está bien, Julio. Allá en The Bunche Spring Facts. Y a todo el personal del anfiteatro. Que dieron de su mano amiga. Hicieron todo lo posible. No llovió. Todo fue un espectáculo. Hasta las 2 de la mañana. El Spring Facts de The Bunche Spring Facts 2024. ¿Dónde? Aquí en Puerto Plata, si tú no estás, eso no sirve. Ya lo habían suspendido. La venda. No, que está suspendido. Mentira. Eso fue duro. Voy allá a ver los videos. Breakout. Y las fotos. Saludos para Castillo. Castillo de Activo Music. Gran cobertura también para Ronald C. Tremenda cobertura. Que fueron personas que recomendamos. Desde el antiguo en la seguridad. En fin. Ellos siempre hacen de que el mercado local. La economía local también tenga participación. Donde va el grupo de bonches. No se me queda más nada. De verdad. No voy a seguir hablando más. Pero tengo que cacarear donde yo estoy. Una super organización. Por eso es que me gustan los eventos super organizados. Con producción. Que te dicen esto es así. Esto es así. Esto es así. O te dejan fluir. Toma. Y cuatro animadores. Hicimos el trabajo. Nadie avasalló a nadie. Nadie tumbó a nadie. Nadie. De que hablan más que. Es diferente. Trabajar con personas. Que sí. Ya tienen producción. Y cuando la persona. Como uno. Que tiene ya experiencia. En grandes producciones. Y con grandes productores. La cosa se te hace más fácil. Ya cuando viene gente de afuera. Por eso elogio el trabajo. Y el coaching. De Juan Esteban. De Juanes. Que se dejó guiar. También Jota. Se dejó guiar. Rosa. La rubia de toque de queda. Se dejó guiar. No soy el productor. Pero se dejaban guiar. Y también como dueño de la casa. Traje a mis invitados. A Puerto Plata. La novia del Atlántico. Al de Monches Prefects. Que originalmente estuvo. O estaba pautado para cabarete. También tenía sus actividades. En Long Beach. En Playa Camacho. En Playa Teco. En distintas playas. Pero como. El gobierno dispuso. Y agradecer a las autoridades. Que nos facilitaron. El anfiteatro de miércoles. El anfiteatro. Ese evento fue. Convocado de miércoles. A las 4 de la tarde. Y. El anfiteatro toma. 3.500 personas. Abarrotadas. Allá. Estuvieron. Más. De señores. Más de 2.800 personas. 2.800 personas. Allá. En The Monches Prefects. El anfiteatro. De Puerto Plata. Gracias por el apoyo.